¡Cuándo es Villafuerte! ¿Cómo han visto los avances aquí en su colonia? Muchísimas gracias a Dios y gracias a ellos que hemos tenido demasiados apoyos tanto para niños como para adultos Yo tengo viviendo aquí en San Luis 13 años Anteriormente yo tenía un problema legal muy fuerte Acudí a presidencia y nunca me ayudaron Cuando estuvo el señor Ricardo fue el que a mí me apoyó Después estuvo el pollo ahora que está don Gilberto Yo puedo decir que es uno de los que nos ha apoyado mucho tanto aquí en Problemitas de la Colonia lo que le hemos pedido siempre nos ha apoyado Pues en primer lugar muy bien nos ha apoyado mucho Aquí en la Colonia no se veía el apoyo y ya gracias a ellas todos estamos viendo más